De la sierra morena, cienito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cienito lindo de contrabando Y ese lunar que tienes, cienito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cienito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cienito lindo los corazones Pájaro que abandona Cienito lindo, su primer ruido Si lo encuentro ocupado, cienito lindo bien merecido De tu casa a mi casa, cienito lindo no hay más que un paso Ahora que estamos solos, cienito lindo dame un abrazo Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cienito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cienito lindo los corazones Porque cantando se alegran, cienito herzlich